La operación Tuntún llegó a la una de la madrugada a la plaza Altamira de Chacao. Allí las autoridades lograron la incautación de una gran cantidad de material utilizado por los grupos violentos de la oposición. Sin embargo, lo llamativo de este procedimiento es que fue realizado gracias al testimonio de este joven, un ex guarimbero que, harto de la violencia, denunció renunciar al terrorismo escuchando el consejo de su familia. El joven se entregó a principios de semana y en la noche llevó a las autoridades a todos los escondites usados por los terroristas. Desde alcantarillas de la plaza Altamira que servían de depósitos, hasta las bases del obelisco donde los guarimberos escondían sus escudos y morteros. El testimonio del joven es impactante y revelador. ¿Cuánto le dan a diario? Como 60 mil nos dan que aportar a marcha. ¿Cómo es el pago? ¿Cómo se hace efectivo el pago? Nos hacen transferencia en un banco de Venezuela al líder del grupo y el líder del grupo lo saca del banco y nosotros los reparten. Nos traen droga, nos traen alcohol, nos traen, por cierto, nos traen pólvora, nos traen balas para que nos pongamos en los morteros y cuando salgan, salgan las balas también. ¿Qué edad tienes tú? Yo, yo tengo 15 años. Este joven que ahora es testigo protegido del SEBIN también identificó y ayudó a la captura de uno de sus jefes, un hombre conocido como Pollo Ronco, quien es uno de los presuntos responsables del incendio de tres unidades del Metrobús. Y recientemente fue filmado en Chacao utilizando un escudo de la Policía Nacional Bolivariana que fue robado durante los hechos violentos registrados en el lugar. Pollo Ronco fue detenido por el SEBIN y llevado al helicoide donde actualmente rinde declaración. Se espera que en las próximas horas ocurran más detenciones ligadas a este caso.